Me descontrolo, al no saber en todo Los buenos momentos y todo Que hago el libro de historial Que el capítulo para recoger la pieza Que quedan volver A reempezar a sonar Herida soy él Que un día me necesité Con él Amaste Volví a marcarte Pero como siempre Lo sienaste Balzante Hala por hablar Lo que sientes Lo que fue real Balzante A la mierda todo lo que Me casaste Fuego de mentón Yo no enfadé Ahora mi tiempo me vale lo que digo Oye Ese mundo cree Todo lo que venga Tiendo como es Me resbala Estar contigo es una fantasía Un mundo no real Confundente Imprudente Entiendo Hay cosas que Son malas pero No la neta mejor Solo que mal acompañado Amor Cuanto más tenemos que pasar Cuanto más Para que mejore Cuanto más que dañar Cuanto más Antes de que se joda La vida solo hay una Por qué No valorar cada segundo El significado De lo que hemos pasado Parece que nunca pasó Solo queda fotos A la mierda todo Falso todo Siempre lo supe